Es un programa muy polémico siempre por las informaciones que saca, que Luis Miguel cobró por show un millón ochocientos mil dólares. Yo no sé si es verdad o mentira porque yo no estoy en esa negociación, pero lo dice el médico, el cirujano de Luis Miguel. Entonces es algo de beber de verdad. Aparte de eso, en Venezuela había disputa de varias productoras por traerlo. No solamente la finalmente lo logró inversor, pero había varias compañías tratando de traerlo. Me imagino que eso también pudo encarecer el precio del caché de lo que él cobre, sea un millón ochocientos o no. Y bueno, todo eso se traduce, por supuesto, en aumentos de costo. Además, hemos visto los videos de lo que es el montaje y es un montaje que para nada es barato, para nada, porque es un montaje espectacular. Va a ser en el estadio, ciertamente de la Rinconada, que tiene una capacidad mucho más grande que el Poliedro o cualquier otro escenario en Venezuela. Porque recuerdo que cuando hicieron la serie del Caribe allí, dijeron que eran como 30 mil personas, ¿no? Ok, ok. Pero el montaje, como te estoy comentando, es muy costoso. Además, en la misma Argentina las entradas costaron 150 dólares. Exactamente. Las más baratas. Entonces quiere decir que si está por allí, estaría en el orden de lo que cuesta internacionalmente. Pero básicamente es por eso, porque es un espectáculo muy costoso, no solamente por lo que implica el caché del artista, sino por todo lo demás, ¿no? Sí, bueno, la verdad. Y es eso. Es lo que tiene también que Venezuela esté dentro de estas giras mundiales, ¿no? Luis Miguel va a estar haciendo paradas. Ya vieron la cantidad de fechas que anunció para el 2024. Aquí va a ser el 12 de febrero. Y es eso. Va a estrenarse, digamos, de manera musical este estadio monumental que pudiese convertirse en un recinto importante para conciertos el año que viene, ¿cierto, Carmela? Claro. Lo que pasa es que con la figura de Luis Miguel había mucho escepticismo porque tiene más de un año anunciándose. Se ve que la primera vez que se anunció, que lo hizo nuestro colega, Simón Villa Mizar, querido colega, lo hizo a finales del año 2021, diciendo que venía en el primer trimestre de junio 22. Exacto. Lo que va a terminar llegando es en el primer trimestre de 2023, de 2024, perdón, como dijo en varias oportunidades Omar Enrique, lo que pasa con Omar Enrique, que es amiguito mío, yo lo quiero mucho, pero él también ha dicho muchas cosas. Que al final se dieron como que Arjón iba a estar en julio estrenando el monumental y eso no sucedió. Entonces, claro, había como mucho escepticismo de si de verdad o no, pero al anunciarlo directamente la cuenta de Luis Miguel, que bueno, obviamente no la maneja él, pero si la maneja su equipo y es una cuenta que está súper verificada en todas las redes sociales, obviamente la gente se emocionó, después Invershow o la oficializa y anuncia que este día van a estar las entradas a la vez y por supuesto se ha armado un bululú al respecto. Porque además Miguel tiene más de 10 años que no viene a Venezuela. Eso te quería preguntar, Carmela. Bueno, obviamente Luis Miguel es un furor, un ídolo latinoamericano, tiene mucho tiempo sin venir a Venezuela. Y bueno, obviamente Venezuela, que ha pasado por tantas etapas, bueno, esto vamos a ver cómo se va a comportar la venta de las entradas. Pero digamos, estudiando un poquito el track record de Luis Miguel en sus presentaciones en Venezuela, siempre le ha ido bien, ¿no? Ha sido un artista que ha vendido muy bien cada vez que se presenta en nuestro país. Claro, en los años finales de los 80 y la década de los 90 él venía muy, muy seguido. Entonces no solamente se presentaba, sobre todo en los 90, en los 80 y 90 había como una costumbre de presentar al artista, digamos, en un recinto grande, tipo Teresa Carreño en aquel momento, varias funciones o el foliebro de Caracas, y después presentarlo en algo más pequeño, más exclusivo, en el Hotel Caracas Hilton, que era normalmente en aquel momento donde llegaban todos, digo todos, por lo menos el 95% de los artistas. Entonces era costumbre hacer ese tipo de doble función, ¿no? Exacto. Y a él siempre le iba bien, entonces él se presentaba así, el único escenario donde él no se presentó, porque ya no era un artista para eso, fue en la terraza del CST cuando se abrió ese espacio para los espectáculos. Claro. Pero él cantó en temporada, en el Teresa Carreño, cantó como te acabo de decir, en el Hotel Caracas Hilton, estuvo en el foliebro, estuvo incluso en donde está ahorita el Monumental, que en aquellos años se llamaba Poliedrito. Ajá. Fue de los pocos artistas que se logró presentar allí, incluso estuvo en el estadio universitario, cuando se utilizaba también en aquellos años para hacer espectáculos, porque siempre ha sido un artista que ha convocado mucho, mucho público, ¿no? Tal cual, y bueno, y después de todo lo que ha pasado con su serie, con su vida amorosa y todo, el interés obviamente está más vivo que nunca, así que bueno, estaremos muy pendientes este viernes de la venta de entradas de Luis Miguel. Tenemos más noticias porque, bueno, vamos a hablar sobre la primera madre que va a participar en el Miss Universo y también sobre qué está pasando con las rupturas en el mundo del entretenimiento, así que Carmela, no te vayas, vamos a escuchar algo de música rápidamente. Esto es Humanos a Martes de Chayán y seguimos conversando sobre estas noticias. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda, 107.9 en Caracas. Onda, 104.5 en Barquisimeto. Onda, 91.5 en Puerto La Cruz. Onda, 107.3 en Maracaibo. Onda, 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo, 105.5 en Vargas. Onda, 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova, 103.9 en Guarenas. Onda, 96.3 en Maturín. Onda, 105.3 en Mérida. Onda, 100.9 en Valencia. Onda, 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La Superestación. La Superestación. La Superestación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova, 103.9 en Guarenas. Onda, 96.3 en Maturín. Onda, 105.3 en Mérida. Onda, 100.9 en Valencia. Onda, 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Y seguimos conversando con Carmela Longo sobre las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Y bueno, un formato que ha tenido que reinventarse, adaptarse a los tiempos, a la inclusión, a la diversidad de hoy en día, son los certámenes de belleza. Y ahora recibimos esta noticia, Carmela, que bueno, el Miss Universo, bueno, esta noticia ya la sabíamos de antes, pero ya está confirmado que vamos a tener la primera participante que es madre y que va a competir en esta edición del Miss Universo, ¿no? Sí, eso es lo que te iba a decir. Ya la organización había dado a conocer las nuevas bases, pero no se había concretado, ningún país había concretado enviar una, digamos, una representante no tradicional. Cuando digo no tradicional me refiero a lo que había sido la tendencia o las normas en los años anteriores. Y Guatemala eligió el domingo a la primera Miss, no sabemos si va a haber otra, pero por lo menos a la primera representante que va a estar en el Miss Universo en noviembre próximo, en San Salvador, que es madre. Se trata de Melanie Kohn, que es una muchacha de 28 años, tiene dos niños, ella es modelo y es animadora, periodista en Guatemala, y fue, logró, bueno, además cumplió el favoritismo, porque según yo estuve revisando en las redes sociales, era una de las favoritas, y bueno, su triunfo no solamente, digamos, inscriba al país en este, en este récord, si se quiere llamar de alguna manera, sino que también responde un poco a lo que son los concursos de belleza, ¿no? Entonces, decían que ya estaba todo cantado, que lo habían hecho, que no sé qué. Lo cierto es que, bueno, es un paso importante, hay muchos concursos, entre ellos en Miss Venezuela, que tiene aspirantes, que todavía Miss Venezuela no ha dado a conocer quiénes fueron seleccionados en el casting presencial que se realizó hace dos semanas, pero había muchos aspirantes que también, en el caso venezolano, son madres, que son trans. Entonces, esos nuevos aires que están, digamos, envolviendo varios terrenos, ya finalmente quedó, llegó a los concursos de belleza, y bueno, se presentan también controversias, como la opinión que emitió Hilda Ranz, totalmente respetuosa, sobre que ella no está de acuerdo con la participación de mujeres trans en concursos de belleza, y bueno, le cayeron encima, ¿no? Entonces, creo que forma parte un poco de lo que tú decías, de estos cambios que se han dado últimamente. Sí, es un formato que, bueno, funciona muy bien en nuestro continente, en los países asiáticos, pero que, de alguna manera u otra, está tratando de responder a esta ola de inclusión y diversidad que hay en el mundo, y sobre todo en el mundo del entretenimiento, y bueno, sin duda, esto me parece un paso positivo, el que las madres, y sobre todo también una cosa positiva que rescato, Carmela, que no sé si tú estás de acuerdo, es también el rango de edad, porque estábamos acostumbrados a que las mises eran muchachas muy, muy jóvenes, 18 años, que se esperaba muchísimo de ellas que respondieran sobre problemáticas del mundo, y que tuviesen una madurez sobrenatural, cuando la verdad es que a esa edad es muy complicado tenerla, y poder dejar que participen mujeres de una edad un poco más avanzada, como los 27, 28 años, como el caso de esta representante de Guatemala, a mí me parece que, bueno, nos da una vista de una mujer más integral, con más experiencia, que quizás pueda abordar esta participación de otra manera, ¿no? Claro, porque también eso, eso sí lo han tenido los concursos de belleza en los últimos años, que han evolucionado hacia no solamente una mujer bella, porque en una cosa así hay que hacer eso, mientras se sigan llamando concursos de belleza, tienen que ser concursos de belleza, porque entonces viene lo otro, que si no permiten mujeres con sobrepeso, que si no permiten mujeres con, digamos, con algún defecto congénito, lo que sea, más allá de la controversia que se pueda representar, que a algunos les parezca bien y a otros no, los concursos de belleza son eso, en su esencia, concursos de belleza. Lo que pasa es que, digamos, el patrón de belleza también se ha ido ampliando, y entonces, bueno, se ha buscado no solamente una mujer bella físicamente hablando, sino también que tenga, como lo dicen algunos mitólogos contenidos, que pueda incluso hacer algo más allá, porque en algún momento, no sé, tú estabas muy, yo soy un poco, un poco más adulto que tú, tú estabas muy joven quizás, no recuerdas, pero en algún momento se decía que los mitos solamente se preocupaban por los niños y la paz mundial, ¿no? Exacto. Era un finché en su discurso. Entonces, han ido evolucionando hacia precisamente mujeres que sean capaces de ir, no sé, ojo, no está mal que abogen por la paz mundial y por los niños, pero que de verdad sea un discurso con contenido, ¿no? Por eso es que algunos mitólogos le llaman mitos con contenido. Entonces, yo creo que hacia allá que se va un poco a quitarle esa etiqueta frívola que tienen los certámenes de belleza y que de verdad pueden ser importantes para muchas cosas. Por ejemplo, en el caso venezolano, los certámenes son algo importantísimo. Yo recuerdo hace años cuando hubo la crisis esta del Miss Venezuela, nada más de pensar que el concurso iba a desaparecer, eso formó todo una algarabía, porque es así, o sea, en el caso venezolano, el Miss Venezuela es un símbolo tan importante como el alma llanera, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Carmela, nos queda poquísimo tiempo, pero no quiero dejar de tocar contigo esta ola de rupturas que ha, digamos, acechado el mundo del entretenimiento, pero una cosa que sí me sorprende y que creo que la mayoría de ellas tiene como en común, bueno, no todas, pero la mayoría, es que muchas de ellas han sido amistosas, se han publicado comunicados por ambas partes, donde hablan de que terminan en paz estas relaciones, pero bueno, hay que ver qué tanto, el tiempo nos dirá qué tanto, pero alguna en particular que quieras señalar de estas rupturas, porque tenemos la de Tini Stossel con Rodrigo de Puebla, Alejandro Sanzi, Rachel Valdés, bueno, un montón de rupturas que hemos tenido en los últimos meses. Claro, la más reciente que se reveló es la de Natalie Portman, porque bueno, supuestamente su esposo le habría sido Benjamin Villipé, no sé cómo se pronuncia porque es francés, pero en todo caso él le habría sido infiel, de hecho hace una semana se había dicho esto, porque una revista francesa había reportado que él tendría, supuestamente, tendría una relación extramarital con una activista del ambiente en Francia, pero eso nunca se confirmó, digamos, oficialmente. Sin embargo, en su momento, Fuentes, como siempre sucede con este tipo de cosas, nunca aparece nadie con nombre y apellido, sino Fuentes cercanas a la pareja, dijeron a varios medios que efectivamente eso había sido un desliz, que no hubiera sido nada, digamos, duradero, como por ejemplo el de Piqué con Clara Chía, por nombrar el más mediático, y entonces, bueno, que habían decidido intentarlo, pero parece que en el intento fracasaron porque ya esta semana se dijo que efectivamente la pareja se iba a divorciar después de 11 años y que esa habría sido la, digamos, la razón, porque, bueno, no pudieron recomponer el matrimonio, rescatar la confianza, que es lo que yo siento que más se pierde cuando hay una infidelidad, la confianza, o sea, que tú vuelves a hacer, confiar en tu pareja es muy, muy complicado, sea hombre o sea mujer del lado que vino la infidelidad, ¿no? Entonces, bueno, si esto es cierto, si en algún momento se confirma, porque yo se le he visto sin el anillo de matrimonio, sin el dado de matrimonio, bueno, es otra de las que se une a la larga lista que tú estabas mencionando. Totalmente, bueno, estamos en temporada de rupturas, hay temporadas de bebés, de matrimonios, y ahora estamos en temporada de rupturas, que esperemos que, bueno, que no siga acechando a estas parejas de Hollywood y del mundo del entretenimiento. Carmela, de verdad, un millón de gracias por acompañarnos y ponernos al día en todos estos temas. Un gusto siempre conversar contigo, Jorge. Igualmente, Carmela Longo nos acompaña.